Bajo la supervisión del personal del Jurado Nacional de Elecciones y la Defensoría del Pueblo, se procedió con la verificación del material electoral para los comicios de este domingo 6 de junio. Las ánforas, actas y cédulas de sufragio, así como los implementos de bioseguridad, serán distribuidas desde este viernes a los locales de votación de cuatro provincias que corresponden a la ODP Trujillo. Hay una observación respecto al acrado de las actas, no han venido las cartillas de acrado completas, pero esa observación ha sido levantada por el jurado, por la representante de la ODP, fiscalizar que el proceso electoral se lleve conforme a lo establecido en la ley. Sobre el acondicionamiento de las sedes de sufragio, la jefa de la Oficina Decentralizada de Procesos Electorales de Trujillo, señaló que en el distrito de Víctor Larco, con el apoyo de la comuna distrital, se desinfectarán 21 locales de votación, debido a que muchos de ellos son puntos de vacunación contra la COVID-19. Las autoridades locales, este es de interés nacional, pero también es la salud, la salud de todos los electores, por eso a los alcaldes, si nos apoyan con lo que es la desinfección. Por nuestro lado, estamos haciendo la desinfección con la lejía. Nuestros locales de votación ya deben ser entregados el día viernes, porque el día viernes están llegando el material electoral a los locales de votación, el viernes y el sábado. Por su parte, el jurado electoral especial de Trujillo, designará a 368 fiscalizadores para el retiro de la propaganda electoral un día antes de los comicios. Asimismo, invocó a los candidatos presidenciales a respetar el pacto ético electoral. Nosotros tenemos 368 fiscalizadores que van de locales, también tenemos fiscalizadores de local de cómputo y de recepción de línea, de tal manera que podamos verificar que el material electoral siga su curso correcto. Son 2.188 mesas de votación y 230 locales de sufragio en las provincias de Julcán, Otusco, Virú y Trujillo.